Muy buenos días para vos, Antonele, y para toda la audiencia de Multimedio Unlar. Bueno, gracias por atendernos. Sabemos que las 10 arrancan formalmente con las actividades que están previstas para hoy y mañana. Lo primero preguntarte, bueno, la iniciativa de hacer un congreso para poner la agenda LGBT allí en nuestra provincia, sobre todo en el sur de la provincia, salir de capital. ¿Cómo lo pensaron? ¿Cómo nace este congreso? Esto se pensó porque se vino charlando con miembros de la comunidad de otros departamentos, porque venimos viendo que tenemos muchos departamentos de los llanos sur que no se está trabajando el tema de diversidad. Hay algunos que hay áreas creadas municipales que son de género de diversidad y que no están trabajando en lo que es diversidad. Vemos que los chicos nos cuentan que hay mucha discriminación, que no pueden salir con sus parejas porque se discrimina. La gente no está concientizada sobre el tema de diversidad. Entonces decidimos hacer este congreso con todos los llanos sur para poder armar una carpeta de trabajo donde podamos unirnos entre todos y poder formar un plan para poder trabajar en esos departamentos en lo que es diversidad. También pensar un poco la particularidad que se puede dar quizás en el interior, sobre todo en Chepes. En Chepes venimos trabajando ya con la asociación hace, van a ser seis años ahora este año. Bueno, hemos cambiado muchas cosas y hemos logrado muchísimas cosas. Hoy acá, por ejemplo, los chicos pueden salir de las manos con su pareja, pueden vivir una vida libre, donde no sufren discriminación hoy en día. porque a pesar que hemos logrado realizar muchas capacitaciones, hemos logrado concientizar a la gente, hemos acapado muchísimo con el tema de la discriminación en nuestro departamento. Así que por eso queremos lograr esto en estos departamentos donde no se está trabajando con el tema de diversidad. Porque creemos que si lo hemos logrado acá en Chepes, que era una sociedad muy sellada, donde había mucha discriminación, creo que lo vamos a poder lograr en otros departamentos también. ¿Hay intención también de las autoridades por ahí también para articular Luhan allá en los otros departamentos? No sé, Facundo Quiroga o en Olta, los que están más cercanos ahí a Chepes. Hemos tenido muchas complicaciones, pero le hemos luchado, le hemos luchado porque es como que no querían que los chicos participen, pero con una lucha conjunta con el municipio de nuestro departamento, hemos logrado que los chicos puedan viajar y que los municipios puedan cubrir algunos de los gastos de los chicos. ¿Cómo favoreció Luhan? Estamos charlando con Luba Lucero, que es de la Asociación Mundo Diverso, por este congreso que va a haber en los Llanos Sur, para poner la agenda LGBTQ+, en el escenario. Digo, ¿cómo favoreció, si es que crees que favoreció, las distintas leyes, la ley de identidad de género, la ley de cupo laboral trans, a toda esta actividad que vienen haciendo? Por ejemplo, acá en el departamento logramos aprobar una ordenanza en el año 2021, que es de cupo laboral trans. Es el único departamento que tiene una ordenanza de cupo laboral trans y que tiene gente incorporada gracias a esa ordenanza a lo que es el municipio. Así que creemos que hemos avanzado mucho, hemos presentado algunas otras ordenanzas para, como te decía, acabar un poquito con la discriminación hacia la comunidad. Y no hemos tenido ningún tipo de problema cuando hemos presentado esas ordenanzas al Consejo Liberante, siempre hemos tenido buenas respuestas de parte del Consejo. Así que, como te decía, creo que en Chepe hemos logrado un gran trabajo y queremos poder lograr este trabajo también en otros departamentos que vemos que está muy complicada y que en muchos de ellos la diversidad es un tabú todavía, sigue siendo un tabú. ¿Crees que se abrió? ¿En Chepe se abrió? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque lo hemos notado que hay muchos chicos de la comunidad que salen con sus parejas, que van a las clases, que van de la mano. Eso sí, las miradas por ahí ya están, pero ya no está la discriminación verbal o la agresión hacia los chicos. Esto ya no está, así que creo que hemos avanzado mucho. Bueno, te voy liberando, Luan, porque sé que a las 10 arrancan ya con las actividades. Lo último, la marcha del Orgullo está prevista para hoy a la tarde. ¿Dónde va a ser la concentración? ¿Dónde se va a poder sumar la gente? La marcha está prevista a las 16 horas, a las 4 de la tarde. Se va a hacer en lo que es Plaza de los Jóvenes, la concentración, por Avenida San Martín. Se hace la concentración ahí y más o menos, yo creo que 17 horas, vamos a estar saliendo, marchando ya. Vamos a hacer todo Avenida San Martín. Bien, y mañana la Avenida San Martín, que sería una de las principales allá. Claro, sería la Avenida Principal de Chep. Bien, ¿y mañana? A la tarde también, antes de la marcha, tenemos fútbol mixtos, partidos de fútbol mixtos. Bien. Que lo realizamos también y agradecemos a la gente del Club Chieles Argentino, que nos prestó ahí la cancha, para que se hagan estos partidos. Así que hoy tenemos un día bastante movidito. Bien. Y mañana tienen actividades ya más cerradas. Claro, mañana ya se hace el Congreso y ya como que cambiamos mucho. Ya es como que es algo más para poder, como te decía, dialogar sobre el tema de cómo se está trabajando en diversidad en los demás departamentos. Es para armar ese plan de trabajo. Lo último, ¿reitera qué departamentos o, bueno, quiénes van a participar? Está participando ULAPES, participa Milagros, participa OLTA. Gracias por ver el video.